Vámonos, con la cara de un huevón que tiene eres más vivo eres, todo el mundo cree que eres Gil Edison Flores, uno de los jugadores más queridos de la selección peruana, se ha convertido en el protagonista de los principales portales Luego que las cámaras de Magaly Medina lo grabaron juergueando en una discoteca de Miraflores Mientras que su esposa Ana Ciucho y su pequeña hija se encuentran en México Ella me dijo, justo ella me dijo, derramo con la máquina, si, y si te pasas que me pelo En las imágenes se ve al popular Orejas bailando y celebrando junto a un grupo de amigos Aunque todos creían que era un ampay con alguna otra mujer, Magaly dejó en claro que solo estaban juergueando A través de su cuenta de Instagram La esposa de Orejas Flores, Ana Ciucho, decidió pronunciarse para terminar con los rumores sobre una posible ruptura o un distanciamiento con su pareja Ana Ciucho publicó el chat donde el Orejas le informa sobre su salida Amor, vamos a ir a un bar que se llama Atrio con los chicos, escribió el Orejas Ok amor, con cuidado, respondió Ana Ciucho agregando un emoticón Sin embargo, recordemos que hace un tiempo una joven publicó diversos chats que tuvo con el Orejitas en privado Donde le preguntaba su edad y se mandaban emoticones El futbolista aceptó que conversó con la joven, sin embargo, negó una infidelidad y mencionó que eso lo hace con todas sus fanáticas Luego de la juerga, luego de la juerga, Edison Flores subió una fotografía desde el avión rumbo a México Donde se encuentra su esposa Ana Ciucho, esperándolo con toda la familia Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave Por YouTube